Hola tía, ¿dónde puedo conseguir crack y prostitutas? No sé, mi hijo. Yo quiero crack, marihuana y prostituta. No sé, mi hijo, yo pues no soy de acá. ¿Vos no sos de acá? No. ¿Y de dónde puedo conseguir prostitutas, crack y cocaina? Y preguntame, pues allá en la avenida. ¿En la avenida o si ya me consiguen prostitutas? Ellos van a saber, pues yo no soy de acá. Demasiado yo, prostitutas tía. ¿Y ahí vas a crack? ¿Y crack? ¿Y ellos te dan una besita? ¿Y cocaína? Yo creo que ellos lo que saben todo. ¿Viste que yo tengo un chiquitito de acá de cocaína, mira? Yo pues ya soy vieja y ya no sé esas cosas. Y yo quiero un poco más de cocaína tía. ¿Y andas allá en la esquina eso que vende diario y eso? No, que vende diario. ¿Y cocaína? ¿Y ellos te dan una besita? ¿Y prostitutas? También. ¿También? Dale, gracias tía. Vamos a buscar prostitutas. Que Dios te bendiga. Gracias tía. ¿A vos también? Yo me voy en la misa, bro, y ella te sabrá que encuentres todo eso. ¡Faña!